tú la conoces a esta mujer levántate explícame por qué me están diciendo que soy tu hijo explica por qué me están diciendo quien fue quien fuera si tu hermana da la cara pero si tú ayer bailaste y te tiraste para el piso parece una anguila electrocuta que tiene que ver que des la cara y el otro bailó también que él parecía que yo no sé dónde trabajaba bailó como stripper ayer cañita mira porque porque te retira pues eso deja de estar molestando a tu mami ella no tiene la culpa de nada le acabaste de tirar un beso no ya le tiró un beso está bien carlos quiero ser tu papá algún problema guácala mami y tú estás escuchando ahora me van a decir hijo de cañita te voy a preguntar por qué estás vestido de negro como yo porque es lo que hace padre-hijo no hay no quedas claro tenemos que estar iguales creo que es normal escúchame que tengo que explicar algo muy claro ok tu mamá teléfono tiene que ser feliz tiene que ser feliz porque tú puedes tener novia y puedes hacer lo que tú quieras pero porque tu mamá no pero que te hace pensar a ti de que ella quiere un novio porque me habló por instagram y por whatsapp que no le había dicho eso yo da mami tú lo agregaste por instagram y whatsapp whatsapp te dije yo da no podíamos ocultar tanto tiempo esto lo que tú y yo sentía mira él tiene 22 años como yo puede ser mi hermanita pero te dije que era colágeno carlos que te confía o no hay no esto es un tramo con mi bebé hijo de escucha deja que yo no no porque cañita porque cañita que él 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 tiene 10 citas por día yo lo conozco es mujer yo voy a hacer el 11 que yo da mi amor escucha me escucha tenemos que hablar con nuestro hijo es ahora o nunca qué hijo yo ni muerto no eres tú el problema soy yo que entré al corazón de tu mamá pero yo le gusto a tu mamá y tu mamá me gusta tú no puedes hacer absolutamente nada para que esa relación funcione el amor ella y pequeño ella te bailó por un reto ayer no me bailo por un reto no y tú no bailaste por un reto y mamá sí cañita yo tengo que decir que sí cañita no quiero problemas conmigo yo daña pero le dijiste que también hicimos videollamada en la madrugada qué no tenía barato hablar conmigo háblate por favor ah no lo has dicho pero por qué no le cuentas yo daña por qué no le cuentas absolutamente nada no tengo valor este bailo así me hizo una demostración de como como te bailo a ti y la verdad que me encantó me entró un calor qué es siempre lo siento discos hey pequeño escúchame nos vamos a llevar muy bien somos de la misma edad y nos vamos a entender muy bien todo lo que tú quieras yo te lo puedo dar te puedo llevar a jugar fútbol te puedo sacar a pasear te puedo llevar a las cosas que hacen papá e hijo sabes yo te puedo hacer todo eso yo me lo puedo dar también a mí mismo no pero no va a ser lo mismo que yo te saca pasear entiendes están diciéndome aquí de que tú lo invitas a venir acá y claro tiene tu cuarto aquí todo qué cuarto y tiene aquí el de la terraza no afuera no el mío se lo doy qué no tú tienes que parar tú tienes que parar yo no estoy entendiendo nada exacto en el corazón nadie manda entiende carlos que te entre acá por favor y se quede acá estoy regañando como papá tiene que aprender que tu mamá también tiene que amar ¿entiendes? si tú quieres ser papá comprate un perrito comprate un perrito y regañe al perrito pero a mí no yo sé que la primera etapa es la negación pero poco a poco nos vamos a llevar bien tú tranquilo poco a poco nuestra relación va a funcionar y otra pregunta que te voy a hacer ¿por qué con cada persona que tú te unes lo primero automáticamente que tienen que escribir es 23 centímetros? ¿por qué? ay eso sí quiero saber él me prometió decírmelo y no me lo dijo que hablamos muy poco ¿y que tú quieres saber? ¿qué cosa es 23 centímetros? ¿pero para qué tú quieres saberlo? porque yo tengo que saber eso ¿pero para qué? no sé bichámelo ¿tú le vas a comprar el zapato? claro tranquilo ¿ok? todo va a estar bien la primera etapa es la negación pero luego me vas a aceptar sé que va a ser un poco difícil de poder asimilar esto pero es verdad tu mamá dijo que el amor en el corazón nadie manda mi amor hola preciosa cosita hermosa y al momento de yo yo ¿qué está atrás? una amiga de ella ¿también te gusta? sí muéstrale esto muéstrale esto es colombiana Eres tinsangre tú? origen 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 se recoge desde hoy en día ya no te vas a llamar carlos falso sburo el lumpio ay no 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 hoy en día te vas a llamar cañita juniors vamos a hacer una batalla ahora de verdad si yo gano tú no vuelves a buscar a mi mamá y si tú ganas yo igual la voy a buscar gane o pierda si yo gano no vuelve a buscarla ok pero si yo gano te vas a poner en tu nombre cañita juniors ven conmigo ven conmigo oíste que yo te mando te vas a llamar cañita juniors cuando te encuentres con cualquier chica tu nombre va a ser cañita juniors oíste me va a quedar el nombre aunque pierdo algo que se me va a quedar el nombre de cañita juniors de pero desde hoy en día te hace llamar cañita juniors si es que pierdes lo pelamos lo pelamos gente se pensaba que con la cantidad es mejor que la calidad no baby ahora no quiero que me digan ningún calo cañita patricio ni nada de eso ni que me manden más regalos de caña ni me digan más 23 centímetros y mucho menos que me digan hijo tuyo y puede haber revancha si es que yo te gano vuelo con tu mamá tú tranquila no la mueve por atrás lo que diga no yo no voy a hablar si yo gano tienes que eliminar el whatsapp de imoa lo elimina sin scrunchies sin trabajo eso tienes que decirle a tu mamá eso tienes que decirle a tu mamá yo no me puedo meter en eso no me lo voy a eliminar no voy pero otro reto menos ese otro reto menos ese no eres ese perro yo obligado no porque me va a ganar el teléfono pero voy a hacerlo muy más infeliz que niña pero que eso esta mujer me va a dejar el trauma a mi no gente como voy a aceptar si no saben lo que hemos hecho en la madrugada con su mamá eso no pasa todos los días gracias preciosas si yo gano te pones en tu nombre en tu apodo cañita jr un día en mi nombre aquí de usuario claro claro y te proclamamos cañita jr de por vida dale cañita jr uy no que masco cañita jr dice yo lucharé por ti princesa daré mi vida por ti mi amor me hiciste enojar carlos locos perdiste amor y ganaste una de que te ríes de hoy en día chicos Carlos va a poner en su título en su subtítulo hola soy hijo de cañita me llamo cañita jr y encima voy a tener el amor de su mamá yodania yo dije que iba a luchar por ti ves preciosa yo luché por tu amor porque te amo y quiero estar contigo yo te voy a traer acá a vivir conmigo o también puedo ir a vivir contigo pero donde esta ya yo voy a vivir contigo te voy a hacer la mujer mas feliz del mundo gracias amor gracias hey un besito cállate cállate chicos julia esta aqui tus labios de Carlos son bien suavecitos mira te puedo hacer la de spiderman también como le hiciste a vela te lo caché te hijo ahhh ya lo esta aceptando ya lo esta aceptando que lo esta aceptando borras el whatsapp tu y me voy a eliminar el tuyo pa que no tengan comunicación ninguna cero y se acabo osea estas estas volviendo a hacer el reto que llama Jocelyn quien? quien Jocelyn? quien Jocelyn? quien Jocelyn? cállate la boca pendejo quien Jocelyn dice quien Jocelyn? vas a dejar que siga coqueteando con tu mamá porque nuestro amor es puro y vas a dejar que siga haciendo live con tu mamá y sigamos bailando juntos bueno dale ya para que no jodas man que sea el correcto de la cita cállate por ti mi amor por ti no puedo que no muestre no puedo que no muestre si el hombre viera por defender a la madre es que a su madre es soltera no puedes que niña ahora cumple busca tu celular y borra el numero de telefono de mi mamá te voy a poner captura señora espera se acabo se acabo con mi mamá no vas a ligar gracias mi Lu chao baby cuídese Don Caña chao Cañita Junior uy si no ganaron es muy fuerte eh los de BTS muy fuerte el Aro